Hola a todos Alex, al habla, estamos aquí para hacer el vlog 28, más o menos, o 27, no me acuerdo, pero bueno, que tenemos aquí la edición Nightmare del Bloodborne que me acaba de llegar, así que vamos a hacer un unboxing muy rápidamente mientras os voy contando algunas cositas estaré yo desenfocado, pero es que he intentado enfocar esto, ¿vale? Espero que se vea bien ¡Al lío! A ver que me quite la enmedia, un segundito Vamos a darle el... ¡Uoh! Vamos a darle la importancia a lo que hay que dársela, que es el juego, no a mí Aquí, bueno, pues eso, como sabéis, tenía que haber ido a Londres a ver el juego, pero no pude por tomas personales y me han enviado esto, así que muy bien, la verdad Aquí tenemos lo que viene, pero bueno, para verlo aquí lo vemos dentro, que ¿dónde está? Aquí venía un plastiquete y lo hemos quitado ya Y vamos a darle caña Que tengo que ponerlo... Tengo que meterlo en la consola cuanto antes para ponerlo a instalar, que quiero jugar A ver Esto chapa, ¿eh? Esto chapa Viene en una especie de caja librería, ¿no? Es como si fueran libros A ver, la caja vamos a dejarla... ¡Ay! Allá abajo Bueno, pues aquí tenemos ¿Estáis viendo? Con toda mi barba Aquí está, esto está cerrado Y se abre por aquí arriba Espérate que lo ponga... ¡Ahí! ¡Ay, qué bonito! Bueno, para empezar, ¿qué tenemos? Tenemos el juego en la edición de caja metálica Muy bonita la portada, la verdad Queda muy... Me gustan las ediciones metálicas Porque son bonitas, en general Lo que sí he notado es que, por ejemplo, tengo la de la Uncharted 2 De la Play 3 Y ahí, con el tiempo, a veces, el metal como que se pierde un poco la imagen Pero bueno, si lo cuidan muy bien, no debería pasar nada Pero yo que me he mudado tres veces, ya sabéis Pues con el tema de las mudanzas Es una putada A ver, ¿esto qué es? Que no se vea, que esto es un código Esto es la descarga del diseño de chistera para el mensajero Vale, es un diseño para el personaje y es un código de descarga para el PSN Bueno, pues esto lo dejo por aquí Que si no, me lo rugáis Me lo rubáis y es para mí A ver Esto por aquí Esto es un libro de arte, supongo, ¿verdad? Lo estáis viendo Hay gente a la que estas cosas no le gustan mucho No le interesan mucho Pero como sabéis, cuando hablo de los videojuegos Siempre hablo del tema del arte y la música y tal Y este juego incluye dos cosas que me gustan mucho Una es el libro de arte Y si no me falla la memoria por haber visto eso Incluye algo de la banda sonora Espérate Juraría que lo he leído aquí detrás antes Banda sonora digital, ¿ves? Incluye... me da igual si incluye el juego Pero el tema del arte y la banda sonora me interesan un montón Bueno, ya sabéis que Bloodborne es el juego del creador de Dark Souls Que hizo el primero y luego se fue El segundo ya no lo hizo él ¿Cómo se llamaba? Hidetaki ¿Era Hidetaki? Bueno, era Miyazaki es el apellido ¿Vale? Del apellido siempre me acuerdo Del nombre nunca No sé si era Hidetaki o Hidetaki No me acuerdo, algo así Aquí estamos viendo los diseños Mola porque se nota Solo con ver los diseños se nota Se nota que es tipo Dark Souls Que ya se ha convertido casi en su propio género A ver, esto fuera ¿Qué tenemos por aquí? ¿Otro libro de arte? Este está cerrado y todo, espérate Vamos a abrirlo, ¿no? Este está cerrado No estoy acostumbrado a grabar como en tercera persona Y hablando a la vez, es muy raro A ver, vamos a abrirlo Ah, sí, esto es como para... Esto es una putada Porque lo ves súper bonito Y esto es como una libreta, ¿sabes? Como para pillar apuntes Y está así como si estuviera, ¿lo veis? Como si estuviera... Madre mía, soy horrible Como si estuviera aquí quemado y tal Que queda muy bonito Pero claro, esto no voy a escribir aquí nada O sea, esto es un... Esto va a quedar ahí... Va a quedar ahí para coleccionar O sea, esto no puedes escribir aquí, por Dios No puedes escribir aquí No puedes tomar notas aquí Porque es que esto lo rompes Esto tiene que estar guardado Vamos, de hecho lo voy a meter en la bolsita Fíjate lo que te digo Esto no se toca Esto se mira, pero no se toca A la bolsita A la bolsita Y en cuanto acabe Y saca el juego Todo el resto aquí dentro Y vamos a guardarlo con mi vida A ver, ¿veis? Todo viene como protegido en estas Y aquí tengo, ¿veis? Las otras que he sacado Para cada una de las cosas Que he sacado hasta ahora A ver Esto es un anillo de matrimonio Que me han enviado A ver, esto es La campana Madre mía, el fonsete ¿Cómo te voy a llamar? La cerveza Mira, viene un poco crujidita y todo Uh, veremos, veremos, veremos Está guay, ¿ves? Cuando las ediciones especiales Incluyen algo Bueno, ediciones Esto no es la especial Esto es como la super legendaria, ¿no? Pero cuando incluyen algo del juego Mola mucho ¿Sabes? Entonces, por ejemplo Metro Me acuerdo, si me hace la memoria Metro incluía en su edición Más tocha una bala ¿Vale? Como el juego tiene las balas Que es la munición Y a la vez es la moneda del juego Pues es un buen ejemplo Y en este caso tenemos la campanita Mola, mola, mola A ver Yo digo Me sabe mal Porque se va a ver un poco mal Por el tema de No sé cómo poner el ángulo Porque no tengo mucho espacio Pero bueno A ver Uh Oh, esto es lo de la tinta Oh, espérate Vale, un momento Vale, no hay nada más Así que me toca Me toca haber dejado un papel por ahí Vale En algún sitio tiene que estar el papel Para la banda sonora A lo mejor está aquí dentro ¿Eh? Se hace un ruido esto Como el de Bueno, aquí tenéis esta caja Aquí tiene que estar la pluma Con tinta roja Como el juego se llama Bloodborne ¿Vale? Y hay mucho rollo de sangre Pues eso Ayer puse en Twitter una foto de Eh No me acuerdo lo que país europeo era Lo puse en Twitter Pero no me acuerdo ahora mismo Que han hecho una campaña Sony con Con la Supongo que lo que sería aquí Donde se dona sangre Y tampoco me El banco de sangre Llevo donando sangre Desde los 18 años Donas sangre Y bueno Si ibas a donar Supongo que serían unidades limitadas Pero bueno Si ibas a donar sangre Te daban una copia de Bloodborne Y la verdad es que es una campaña de marketing Genial Por dos motivos Primero La gente dona sangre Que debería donar sangre gratis De todas maneras ¿Vale? Repito Llevo donando sangre desde los 18 Donad sangre Por Dios ¿Vale? Son 10 minutos de tu vida Y puedes salvar a alguien No tiene nada que ver con Bloodborne En general ¿Vale? Pero haces dona sangre Macho Y con un par de amigos Y merendáis De paso Porque en España te regalan merienda Pero bueno Eso Han hecho una campaña publicitaria Y te regalan una copia de Bloodborne Y bueno Pues mira Oye Si al menos La gente se lleva una copia gratis De un juego que quiere De paso dona sangre Y se salva alguna vida de por medio Pues coño Que mejor ¿Verdad? Eso ha sido una buena campaña Además como tiene que ver con el juego Pues mejor todavía Voy a tener que romper esto Intenta abrir las esquinitas Como veis Pero voy a tener que romper el plastiquete Si Voy a tener que romperlo Bueno Tengo aquí un cuchillo preparado Para matar gente Y para abrir paquetes que me envían Así que a ver Vamos a romper el plastiquete Por aquí Es una pena Pero bueno Como es una caja Tampoco Bueno Aquí lo tenemos A ver Me voy a tener que montar esto otra vez Que va a parecer esto Un desastre Bueno aquí está ¿Vale? Vamos a sacarlo Cuidado Bueno Esto mola mucho Aquí tenemos la pluma Las puntas Y esto es un bote de sangre Ahí Joder Los señores vampiros están a tope Consiguiendo sangre Bueno Bloodborne Bueno pone tinta de caligrafía Y es roja Y tenemos la calavera Y tenemos la calavera esta Hostia como mola tío Me gustaría sacarlo y probarla ¿Sabes? Probar la tinta en el libro A lo mejor y tal Pero no quiero ni joder el libro Ni quiero ensuciar la de esta Y quiero guardarlo Porque ya digo Fui coleccionista una vez Tengo un montón de ediciones Tochas y tal Y las cuido un montón Y esta no va a ser la excepción ¿Vale? Va a ir a mi colección Personal Y no quiero No quiero Vamos No quiero que le pase nada Y esto Esto pesa que flipas Dios No sé cuánto Cuánto pesará esto Pero Dios santo Es súper denso Está muy bien hecho ¿Eh? Lo que pasa es que esto enfoca Claro Muy guapo esto Sí señor Muy muy guapo A lo mejor el tema de la banda sonora Está dentro de la edición metálica del juego Que no la he abierto ¿Vale? Está ahí Pero esto mola mucho tío Esto Es que todo Bueno todo Menos el cuaderno para escribir Que es lo único que no le ve mucho sentido Porque no lo voy a usar O sea no lo voy a usar No tiene uso ¿Vale? Yo esto no lo voy a usar Pero al menos dices Mira Este es rollo del juego Y alguien lo podría usar si quisiera Pero eso dices Es que si lo uso lo rompo Esto se podría probar Y además con tinta roja a la sangre Moraría un montón ¿Eh? Estaría súper guay Bueno Pues voy a ir cerrando Mira viene con esto para protegerlo Vamos a meterlo otra vez Todo con mucho cuidado ¿Vale? Que me da un miedo Nada voy a sacar el juego Que está aquí Vamos a cogerlo otra vez Ni lo he abierto el juego ¿Vale? Tiene que estar dentro Voy a sacar el juego Voy a instalarlo Y en un par de días Tendréis unas primeras impresiones A lo mejor me pego el biciote ahora mismo Mientras edito este vídeo En la otra pantalla me pego el biciote Y os saco unas primeras impresiones luego No lo sé Pero vamos A lo mejor mañana Yo creo que mañana Para mañana me dará tiempo Yo creo Pero bueno De momento aquí tenéis El unboxing de la edición Nightmare Espero que algún fan de por ahí La haya conseguido también Que sé que había poquitas unidades Así que nada Espero que alguno de vosotros La haya conseguido comprar Y haya tenido la oportunidad A mí me ha costado un montón Conseguir algunas ediciones Cuando era coleccionista Era horrible Tío Pero bueno Bueno pues nada Me voy a ir a probar un poco el juego Voy a arreglar esto Vale Que tengo la mesa llena de cosas Madre mía Que de cosas hay dentro Voy a arreglarlo todo Y a meterlo todo en su sitio Para que se quede bien Y tener la edición bien puesta por ahí arriba La dejaré encima de Mmm Estoy mirando No sé dónde dejarla Pero bueno Voy a colocarlo todo Y me pongo a probar el juego Vale Hasta el siguiente vídeo